Caso cerrado Yo no creo que el nivel de maldad en el ser humano ha aumentado o ha disminuido con el pasar del tiempo. Yo creo que es mucho más notable, puesto que como hoy en día tenemos medios de comunicación donde instantáneamente podemos verlo todo, es visual, auditivo, inmediatamente, así en la mano. Yo creo que entonces este nivel de maldad se está percibiendo a mayores cantidades. Vamos a pasar al testigo de este caso. Les cuento, la investigación de la supuesta violación del niño resultó que no había sido violado el niño. ¿Qué hace esta persona aquí? Él es el violador, doctora. Tú eres el violador. Señor, tú abusaste de mi hijo. Él no hizo nada. Estás loco tú. Tú abusaste de él. Es el que me ha ayudado mientras tú no te haces cargo. Señor, su primer nombre. Rafael. Rafael. Ok, bueno, ya sé quién es usted porque me lo dijo este señor que tiene su testimonio aquí en el caso. Doctora, yo vengo siendo la pareja de Daniela. Yo tengo tiempo con ella. Yo trabajaba en el antro que él tiene hace tiempo y yo sabía que él andaba con ella. ¿Tú sabías que él era casado? Sí. ¿Él sabía por qué? Porque él es mi hermano. Cállate, doctora. Cállate. Él es mi hermano. Tú eres el hermano sanguíneo de ti hombre. Ese es el hermano de sangre. Sí. Oh, el violador es tu hermano. Mi hermano. El supuesto violador es tu hermano. Él fue de chismoso. Yo no. Es mi esposa. A decir que yo me andaba metiendo con ella. A mí no me eches la culpa de nada de lo que pasó a tu familia. Tienes envidia. Sí, porque tienes pocos pantalones y no eres responsable de todo lo que pasa. Tú eres un gato. O que andas inventando cosas. Tú eres en mi sombra. Siempre me ha humillado desde chico. Por eso siempre me tiene envidia, me tiene coraje y nomás está viendo cómo me friega. Se ha quedado con la mayoría del dinero de la familia. Exactamente, porque soy exitoso. Ok, dime una cosa. ¿Cómo era la relación con el niño? ¿Cómo es tu relación con el niño? Yo me la llevo muy bien con el niño. Hasta ahora me quiere mucho el niño. Sí, por lo visto, ¿no? Pero... ¿Tienes idea? ¿Por qué tenemos que habrá dicho esas cosas? ¿Ese niño habrá dicho esas cosas? Cuando él se... Fíjese, yo le cubría a él de que él andaba con ella. Yo era el hombre de entremedio. Yo le llevaba los recaditos, el dinero a ella. Cuando yo vi que seguían teniendo problemas y ella venía llorando conmigo, pues me fui enamorando de ella. Cuando él se entera que yo ando con ella, entonces le agarró coraje. Le agarró coraje. De entonces se llevaba al niño. Que de paseos... Porque es mi hijo. Lo puede dar donde tú quieras. Y cuando regresaba... Él jamás va a ser tu hijo. No, él jamás... Y tú jamás vas a ser su padre. O sea, tú me estás diciendo... Tú me estás diciendo que es posible que ese niño quizás no se inventó esas historias, sino que era el padre quien lo estaba realmente sexualmente molestando. No, él se las inventaba. Yo le inventé esas historias, ¿por qué? Ve. Ve. Porque esta es una historia. Es una historia. Es una historia. No, él se inventó al niño. Con todo. Tú inventabas la historia del abuso sexual. Se lo llevaba y le inventó algo. Ustedes, estas dos personas aquí, me destrozaron mi vida. Tú te las destrozaste tú solo. Fueron de chismosos. ¿Quién te destruyó la vida? Ve lo que hacía ella. ¿Quieres que te haga lo mismo con la muchacha? No te hicimos nada. ¿Quieres que te muestre la vida para que no hables? Me arruinaste la vida. Fuiste con mi esposa. Que yo le arruiné la vida. Me dejó por tu culpa. Tú estás arruinando todo. Estamos perdiendo dinero. Déjame contarte. Tú no puedes ser justiciero de San Diego. Tú puedes ser pandillero de San Diego. Esa es tu mentalidad. Perdóname. Es la mentalidad de un campeón. Usé el vocablo erróneo contigo. Es la mentalidad de un campeón. Siempre ha sido así. Eres un equivocado. Vamos a invitar a que pase al detective Frank Peñate. Usted ha estado escuchando. Porque es que aquí ha habido tanta situación, ¿no? Así es. Como este se inventó historias al niño para causarle problemas a ambos. Claro, claro. Yo investigo estos tipos de casos en el trabajo actualmente. Y ha tenido varios casos en que ha pasado esta misma cosa. Y siempre cuando empiezo las investigaciones, busco por un motivo que tenga por inventar una persona la historia. Entonces, esto es un crimen bastante serio. Se trata como una felonía capital que es al mismo nivel que asesinato. Y entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar muy seguro que no estamos arrestando a una persona inocente. Inocente. Y entonces... Ahora bien, detective, hablemos del tatuaje que este hombre le hace a ella en la frente para vengarse de... Para vengarse no sé de qué. Porque él no tiene derecho de vengarse de nada. Allá hay un crimen también, ¿no? Sí, se puede. Claro, la marcó por vida. Se puede considerar agresión con agravantes. Con agravantes. Y claro, habría causa probable para arrestarlos. Claro que sí. Y por mentir... Yo no estoy de acuerdo. En mentir. ¿Y por mentir? En mentir. Mentir en una investigación, cualquier otra investigación, se considera un misdemeanor. Que es un... Un delito menor. Un delito menor. Pero cuando se habla de mentir en una investigación, de una felonía capital, ya es una felonía. Y eso es algo mucho más serio. O sea, mentir en una investigación de una felonía, es una felonía. Así que si usted piensa que inventando mentiritas, usted va a sacar provecho de algo, cuidado. ¿Y cómo se le llama? Dígame una cosa, detective. A lo que me quiere hacer ella, doctora. Es su experiencia. ¿Los niños repiten historias como si fueran reales? ¿Pueden llegar a ese punto? Quizás al principio sí, pero ya cuando vas pasando los días y las semanas, ya la historia empieza a cambiar. Entonces... Por eso es que quizás esta investigación llegó a lo correcto, ¿no? Él es inocente, salió inocente. Tú no eres inocente. Jamás lo vas a hacer. Él no es... Muy bien. Él no es tu hijo, es mi hijo y me lo va a llevar. Te da envidia porque yo voy a tener más a mí que a ti. Porque yo estoy ahí con él, yo lo cuido, yo le ayudo a ella. Yo le voy a seguir diciendo esas cosas para que te odie, para que te odie, para que cuando crezca, jamás te pueda ver a los ojos con confianza. Le da envidia porque ve que el niño se la lleva bien conmigo y me quiere más a mí. Tú nomás me quieres quitar mi dinero y tú nomás me quieres quitar mi dinero. Y tú eres una mierda que nunca te hiciste cargo ni de niño ni de nada. Si a mí me pones esto, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué haces hijo si no te descargo de ellos? ¿Cómo te llamas? Eres una fácil... Decisión del cuerpo. Solo fue una noche y te emocionaste. Le confió la noche porque yo ya tenía cinco años. Daniela, en su totalidad, le doy la suma, no de 20 mil dólares, me parece una cantidad tan pequeña para lo que este hombre ha hecho en este caso. Le voy a conceder la suma de 100 mil dólares por el tatuaje tan horrible y por todas las mentiras y los daños y perjuicios. Voy a hacer una recomendación a las cortes de San Diego también para que a este hombre no le vayan a dar la custodia. Bueno, no creo que se la vayan a dar porque después que salga de prisión por todo lo que ha hecho, dudo que nadie considere que él es el mejor padre para esa criatura. Esa es la decisión. Les deseo buena suerte. ¿Cómo en qué? Detenerlo. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Tiene tantos ados de hace un par de meses para acá, tiene guille de agente 007. Levanta las manos, avanza, levanta las manos, no te muevas. En la calle, si tú nos muestras ese tipo de actitud, ¿no te van a respetar? No. O sea, si viene un delincuente a mi casa, yo no lo voy a tratar con cariño. Ah, buenas tardes, viene aquí a asaltarme. Él está llegando al grado de la locura, doctora. Que van a venir a matarnos en cualquier momento, él escucha ruido y se para de la cama a mirar por las ventanas. Él está loco y me va a jartar a tiro. Caso cerrado.